La celebración de las Fuerzas Armadas, como era de esperar, no ha pasado de largo por Melilla. El acto ha comenzado en la Plaza de España, donde, pasadas las 7 de la tarde, el Comandante General se ha dispuesto a pasar revista a la formación. Posteriormente se arrió la bandera, que ha ondeado durante todo el día en la céntrica plaza. Estudiantes del Colegio Enrique Soler, acompañados por una representación de los tres ejércitos y la Guardia Civil, se dispusieron a recogerla para entregarla a una escuadra de batidores del régimen mixto de artillería. Este año, la Comandancia General de Melilla ha entregado el premio Día de las Fuerzas Armadas 2017 a la Policía Local para reconocer su alto grado de eficacia. Uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar cuando se rindió homenaje a los que dieron su vida por España. Sobre el monumento a los héroes de las campañas, se depositó una corona de hojas de laurel. Tras el acto solemne, las unidades se dirigieron a la avenida Juan Carlos I, donde los melillenses esperaban paciente su llegada. Comenzaba así el tradicional desfile militar. Se sigue un agro patricio en 15 y es parte de la avenida, sin amandona, donde permanece la cualidad. La legión ha intervenido en todos los sitios. ¡Vamos! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Gracias!